Muy buena tarde mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos a Santo TV, el mejor canal del mundo. Señores, aquí nos encontramos en la página de Hacienda, Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado. En esta página es que las personas que solicitaron pensiones ya sea por vejez o por discapacidad se pueden verificar para ver si ya fue aprobada o si se encuentra en proceso. Entonces quiero que sepan primero que tienen que suscribirse al canal los que todavía no lo han hecho y darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Lo segundo es que quiero que sepan que en la descripción de este video en el primer comentario y en el chat en directo le estaremos dejando nada más y nada menos que el enlace a esta página para que los interesados entren y se verifiquen porque es muy sencillo. Simple y llanamente usted pone su número de cédula sin guiones por acá número de cédula sin guión y estamos poniendo el número de cédula ok, seguimos 50 y aquí le va a decir si su pensión fue aprobada o no fue aprobada o si se encuentra en proceso. Una vez que ya el número de cédula se encuentra en el espacio donde se coloca usted simplemente y llanamente le da a consultar yo estoy tapando la información porque YouTube no me permite compartir estas informaciones personales de la persona pero cuando le damos a consultar de manera automática si aquí salen todas las informaciones como pueden ver dice da el número de cédula de la persona el nombre de la persona tipo de pensión dice que es solidaria y dice el número de decreto también dice el estado de la pensión dice pendiente de solicitud de inclusión a nómina cuando dice que está pendiente a nómina significa que ya está aprobada y que pronto estará en nómina tienen que ir señores a Hacienda a firmar todo lo que le diga así espero que esta información le haya servido de mucho a mucha gente que estaba esperando esta información quiero que sepan que tapé los datos personales porque no puedo mostrar los datos personales de las personas aquí usted verá todos los detalles y su estatus de la pensión yo este video tutorial lo hice desde una computadora pero usted se puede verificar desde cualquier celular inteligente que sepan yo este video lo hice lo hice lo hice lo hice lo hice Gracias.